Año 2023, con todo lo que ha avanzado la tecnología y todavía no podemos alunizar un vehículo privado. Fracaso de Japón, fracasa la misión Hakuto R, la primera nave privada enviada a la Luna, pierde la conexión con la Tierra. En abril del año 2019, un módulo de la empresa Israeli Space IL se estrelló contra la superficie lunar. La misma suerte corrió ese mismo año una sonda india denominada Big Ram. Digo privado porque todo lo que sabemos del suelo lunar, imágenes, muestras, son por parte de agencias estatales, NASA, los Cosmos, CMSA, la China o predecesores. Todos programas promovidos por el gobierno. Pongámonos en situación. Yo me acuerdo de esta época. Yo he llamado con estos teléfonos y todos de mi generación y más mayores han utilizado los famosos Wallmans, ¿no? En aquella época ya se había ido a la Luna. Ya se había conseguido pisar la Luna, amigos. Y ahora solo hay problemas y problemas. El presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, sostiene en su mano una copia de la esfera que los soviéticos enviaron a la Luna a bordo de la sonda Luna 2 en el año 1959. El 15 de septiembre del año 1959, el entonces secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, llegó a Washington en una histórica visita a Estados Unidos. Le entregó a su homólogo Dwight Eisenhower un objeto esférico con una insignia soviética grabada. Era un objeto icónico, pero también gracioso. La esfera era una copia de lo que viajó a bordo de la sonda Luna 2, que justo un día antes se había convertido en la primera nave en llegar a la superficie lunar. En el 59 tenían la capacidad para elegir una coordenada y hacer estrellar o que llegase algo en un punto exacto. No fue hasta el año 65 que llegaron los intentos de alunizaje y los dos fallidos fueron el Luna 7 en el 65 y el Luna 8 en diciembre del 65. Y no fue hasta el 66 que los rusos consiguieron posarse sobre la Luna con el Luna 9. Fue una sonda espacial perteneciente al programa soviético dentro del programa Luna. La sonda fue lanzada el 31 de enero del año 1966. La sonda alunizó exitosamente el 3 de febrero del mismo año en el Océano de las Tormentas en las coordenadas 7,08 grados norte y 64,4 grados este. Fue el primer objeto construido por el hombre en posarse suavemente en otro cuerpo celeste. Fijaros en esta fotografía de Roscosmos. Esto, amigos, es la Luna de aquella época. Fijaros la textura, fijaros en el espacio, fijaros en todo. Y ahora, fijaros en U2-2, según los chinos, cómo es la Luna. Un poco diferente, ¿no creéis? ¿Más calidad tal vez? Bueno, bueno. Luego adelantó en el 69 Estados Unidos con la misión Apolo 11. A partir del 70 los robots de la antigua Unión Soviética. Misiones Luna Hood 1, 2, 3. Los rovers ya estaban como Pedro por su casa. NASA, caminatas y pruebas, satélites orbitando y la llegada de China. Orbitadores y rovers. U2 y U2-2. ¿Vale? Desde la década de los 70 se tenía tecnología. ¿Y ahora no? Solo hay poca transparencia, creo yo. Y muchos renders. Y mucho silencio. Cosas que tenemos en claro ahora mismo. Pues que en la década de los 70 aproximadamente se había llegado a la Luna. Se habían realizado pruebas, experimentos, rovers, por llamarlo de alguna manera. Orbitadores, se habían conseguido estrellar y muchas más cosas. ¿Vale? Y actualmente en el 2023, pues bueno, hay bastantes orbitadores, las cosas como son. Y veamos un poco las imágenes. Por cierto, Corea del Sur también tiene un nuevo orbitador por ahí haciendo fotos. Que lo sepáis. Y sin ironía. ¿De acuerdo? Observar esta página. Esto es una imagen proporcionada por ellos. La agencia espacial se llama CARI. Y ha estado chafardeando un poco sus imágenes, su página y demás. Y bueno, tampoco no es que tengan muchos archivos para descargar de alta definición de la Luna. Que creo que sería interesante, ¿no? Ya que estás ahí haciendo fotos, pues envíanos alguna, ¿no? Bueno, ampliamos la imagen. Vemos realmente la Tierra como nunca. Grande. Vemos incluso el continente Antártico. Abajo en la parte inferior. Oceanía. India. Arabia Saudí. África. ¿De acuerdo? O sea, bueno, una buena foto, ¿no? Pero vayamos al terreno de la Luna. ¿De acuerdo? De imaginaros ahí un orbitador haciendo fotos, mapeando, Dios sabe qué. Y miramos esta textura. Yo creo que a más de uno le estará entrando un poco de grinilla, ¿no? La textura, señores. Parece ser, y digo parece ser, que esto sea CGI. ¿De acuerdo? Sí. Es decir, fijaros en la textura. No hace falta, yo creo, tener mucha experiencia. Y más viendo fotografías de histórico. Fijaros cómo se observa. Supuestamente con tecnología súper avanzada, ¿no? Bueno, vayamos al grano. Si os parece bien, vamos a analizar un poquito el directo de eSpace, esta empresa privada japonesa. A ver qué nos enseñaron, ¿no? Ya sabemos cuál es la resolución. La resolución es que no hay conexión con este módulo. Es decir, algo ha ocurrido. Sé que alguno tendrá sus teorías, ¿no? Es decir, desde extraterrestres a, ¿por qué no? Algunos países no quieran que otros lleguen. A que realmente no se llegó. Simplemente dejad en los comentarios cuál es vuestra opinión. Yo, sinceramente, creo que sí que hemos llegado, ¿vale? Bueno, estamos en el directo. Básicamente lo que nos están diciendo es su plan, lo que quieren hacer. Cómo ha sido. Es decir, si utilizó un cohete, un Falcon 9 de SpaceX para realizar el lanzamiento. Ya tocaba el momento, pues, de alunizar, ¿de acuerdo? Como siempre, pues, mucha explicación. Vayamos a los planos espaciales. Creo que es lo más importante, ¿no? Fijaros, aquí parece que hay algo. Ahora lo tenemos. La Tierra a la lejanía, ¿no? Y una buena foto o imagen de la Luna, ¿de acuerdo? Ya está. Seguimos avanzando. Nos enseñan cómo se fabricaba, etcétera. Un poquito, pues, de información de lo que quieren hacer. La explicación de cómo será. La verdad que la tecnología es chula. Los japoneses en tecnología dominan. Ahí tenemos el lanzamiento de SpaceX. Vemos un poco, básicamente, cuál es el proceso. Nadie se imagina que va en línea recta hacia la Luna, ¿de acuerdo? Bueno, más paja, que se denomina, y vayamos al grano, ¿no? Un poco lo que hay aquí, señores, es Render. ¿Vale? Te están explicando un poco la maniobra, desaceleración, altitudes, etcétera. Más, más, más información. Evento épico. Varios países involucrados. Creo que incluso Arabia Saudí tenía algo también por allí. Es decir, se aprovechan estos viajes para realizar, pues, ya que algo va a aterrizar, o supuestamente va a aterrizar, pues, dejar otros robots, ¿no? Si os fijáis, más explicación. Básicamente, mucho Render. Bueno, ya os lo digo. No se va a observar ese plano acercándonos hacia la Luna. Mirad, más Render. Es un poco el concepto, con dibujos. La fabricación. Esta imagen parecería que sería algo real, pero fijaros la textura de la Luna. Parece un dibujo. Entonces, va a ser que no. Estas imágenes sí que lo parece que sean reales. Esto, ni de coña. Todo el equipazo. Bueno, aquí es justamente cuando ya te estaban preparando, ¿no? Fijaros, 300, 290 kilómetros por hora. Se está, básicamente, frenando en el espacio, ¿no? Altitud, 2,84 kilómetros. Y a raíz de aquí, porque me fijé en este pequeño detalle, ¿no? Es un poco yo a la expectativa. Nerviosos, sentados. 70 kilómetros por hora. Fijaros, 60. Estamos a unos 200 metros de altitud. 44, 73, 31. Y ya está, ¿de acuerdo? En principio, en lo que ellos tenían desarrollado. Esto no es a tiempo real. Seguro que hay un delay, ¿no? 3 kilómetros, 2 kilómetros por hora y nada, a 2 metros, exactamente, tendría que, pues eso, aflojar, ¿no? Si los datos estaban bien. Si no estaban bien, pues obviamente imaginaros, ¿no? Según esto, lo único que podría haber ocurrido es que se haya perdido la señal, la conexión. Porque debería haber aterrizado, ¿no? A no ser que todo esto sea simplemente, pues ojo, lo han diseñado, es como debería de ocurrir y no ha sido así. Eso se ha podido estrellar, a lo mejor, a 500 kilómetros por hora. No lo sabremos nunca. Secretismo, silencio, muchos minutos de espera para al final decirnos que una empresa privada ha vuelto a fracasar. ¿Qué opináis, amigos? ¿Creéis que los tres países, China, Estados Unidos y Rusia, tienen algún tipo de tratado para que nadie más pueda llegar? De una manera de lo que sería lunizar, ¿no? Fotografiar desde arriba, que aunque vemos que tampoco no son muy transparentes. Como mínimo, esta misión debería tener imágenes, grabaciones yendo hacia la luna, ¿no? Todo esto, ¿por qué no lo han hecho público después de su fracaso? Pues no lo sabremos, si lo van a hacer público. Tal vez hay cosas que no interese. Espero que os haya gustado el programa y nos vemos en el siguiente. Y gran pregunta, ¿por qué? En los 70, ¿podríamos ir? Ir, señores, ya no dejar cosas por ahí, sino ir. Y ahora parece ser que es misión imposible. Imposible.